Hola que tal amigos, gracias por acompañar nuevamente, soy su amiga Isel y nos acompañan Elisa, Valentino y esto es El Sofá, comenzamos Hola amigos que tal, miren hoy vamos a hablar de un tema que está causando revuelo en las redes sociales Es Yuya metida en líos legales por posible plagio de imágenes sin su nueva línea de maquillajes Esto es debido a que la youtuber al parecer usó copia de los diseños de los artesanos de Hidalgo de Tenango de Doria Y que estos tienen debidamente registrados ante el INPI que es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial Pero para comprender mejor que es lo que ha pasado, vamonos primero por partes ¿Qué es y dónde se ubica Tenango de Doria? ¿Qué tal amigos? Pues les comento que Tenango de Doria es un municipio del cual pertenece un pequeño poblado del nombre San Nicolás Ahí viven una comunidad otomitepegua, atrás de ella hay un paraje de nombre El Sirio y unas rocas Mismas que tienen unas pinturas rupestres con figuras de gallo, perro, venado y víbora Siendo estas la principal fuente de inspiración para dar vida a los bordados hoy llamados los Tenangos Y que en el año 2014 un grupo de artesanos conformaron la sociedad de Tenangos Bordados Textiles Y obtuvieron la marca colectiva Tenangos Bordados de Hidalgo Ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial del INPI Lo cual les aseguró la protección de la calidad de su trabajo Dicha marca colectiva aportó un valor agregado a sus artesanías Y les abrió la posibilidad de ponerlas a la venta en los mercados locales y mundiales Porque está legalmente registrada Cabe mencionar que este hermoso trabajo que los artesanos mexicanos Perdonando ahí, retrabando, los artesanos mexicanos Es un trabajo hecho a mano y que para que nos demos una idea Tan solo un mantel de 4 metros Tarda entre 4 y 12 meses en estar listo para su venta Ya que es bordado completamente a mano Y se vende apenas en unos 2.000 a 3.000 pesos Imagínense amigos las horas de trabajo que estas personas Ahora es que ponen para terminar una obra de arte Como lo es un bordado tenango O como comúnmente le conoce como un tenango Ahora, el ser una marca registrada ante el INPI Los artesanos quedan debidamente protegidos ante la ley Nadie, digamos, debería de poder usar esas imágenes Sin que obviamente se les consulte a ellos Y se les pida la debida autorización Pues incluso, obviamente, esto lo han intentado ya varias empresas No únicamente Yuya Apenas el mes pasado, en el mes de octubre Ya habían prestado ante la PGR una demanda Ante la empresa Mango Por el uso también de unas imágenes Bastante parecidas a las Ahora sí que a los tenangos, ¿no? A los bordados tenangos Y que también están en asuntos legales Con la empresa Nestlé por también usar en una promoción Y amigos, para los que no sepan quién es Yuya Yuya es una youtuber influencer Con más de 10 millones de seguidores Según al parecer, toma alguna de estas imágenes que le envió una fan Imágenes que aparentemente son parecidas a las de los tenangos de Doria Mismas imágenes que utilizó para su nueva línea de maquillaje Lanzada al mercado apenas el 5 de octubre pasado Que se venden en varias tiendas departamentales Imágenes que al parecer la diseñadora mexicana desconocía Sobre el proceder legalmente ante el uso de estas mismas Y que hasta el día de hoy, 8 de noviembre Yuya no ha hecho ninguna declaración Y esto posiblemente debido a la asesoría de sus abogados Les dejamos en este video algunas de las imágenes Para que ustedes mismos comparen y saquen sus propias conclusiones Y de si se parecen o no Ahora esperemos que sucederá Si procederán legalmente o no la sociedad de artesanos mexicanos Quedaremos en esperando Así es amigos y sin nada más que agregar por el momento Nos despedimos y quedamos ahora sí al pendiente Y apenas tengamos alguna noticia Se las haremos llegar con muchísimo gusto Agradecemos mucho sus visitas y como siempre Denle like si les ha gustado nuestro video Bye